De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estamos unidos en la paz Vamos ya caminando en esta alegría de la nueva vida Y ojalá esa es, calcula antiguamente el día sábado Todos era el día del Señor Y gracias a la resurrección Gracias a la resurrección tan importante Se cambia a celebrar el día del Señor El día domingo Y Pablo dice si no creemos en la resurrección Van a nuestra fe ¿Ya? Y eso es nuestra fuerza Nuestro espíritu que el Señor nos da Y por eso estamos bendecidos Por eso, por esa bendición que el Señor dio Y como cuando aparecía, cuando empezó a aparecerse A los apóstoles después que resucitó ¿Cuál era su saludo? Hola, ¿cómo están? Y aquí estoy No Que la paz sea con ustedes Su saludo Vayan, entreguen la paz Mi paz os doy Les dejo mi paz Para que tú vayas a transmitirla a los demás Así que Esas bendiciones, esa paz que el Señor nos dejó No es para que la guardemos Sino que es para que la Llevemos a los demás Y cómo podemos hacerlo Aquí nos enseñan esta palabra Este alimento Tomaste desayuno hoy día Comiste Ah, tomaste un vasito de agua Te tomaste un cecito Sí Te comiste una galletita Un dulcecito Ajá, un pancito Sí Bueno ¿Leíste la Biblia? ¿Sacaste la palabra de Dios hoy día? ¿Sí? Bien Ojalá unas tres veces al día Ojalá en la mañana, en la noche Por último Pero aliméntate Y vas a ver que cuando venga Satanás Con esas garras que está ahí el león Queriendo demorar Nada puede contigo Porque estás fortacho Bien alimentado Así que, señor Ayúdanos con esta palabra maravillosa tuya Para que pueda alimentarme Para que pueda hacer Fuerte y frente A todos los males que puedan venir Y hoy día seguimos con Efesios Estamos con Efesios 4 Que nos dice lo siguiente Hombres nuevos Perdona Vamos a ver Porque si no Nos compartimos Y nos toca Efesios 14 15 Que nos dice lo siguiente Invitación al crecimiento ¿Ah? A lo mejor no quiero crecer Se me haya perdido Ajá Dice Así Que no seamos niños caprichosos Que se dejan llevar De cualquier viento de doctrina Engañado por esos hombres astutos Que son maestros Para conducir al error Por el contrario Viviendo con autenticidad El amor Crezcamos en todo Hacia aquel Que es la cabeza Cristo Palabra del Señor En este capítulo 2 De vida nueva en Cristo Invitación a crecer Que de repente decimos No, yo ya soy crecida Esa persona que diga Ya soy crecida Es porque todavía ni nace Ni nace al Señor Porque todos los días Al día que el Señor Te venga a buscar Que me venga a buscar Ese día voy a aprender Algo nuevo Voy a mejorar algo Por eso dice Que no seamos como Esos niños caprichosos Yo ya me lo sé Vamos a un retiro No, porque ya estoy En mucho retiro Que leamos esa parte No, ya la Biblia Me la aceptó Y bueno Ya saquemos la palabra Ah, eso yo ya me lo han dicho Siempre me estás diciendo Lo mismo y chao No Soy crecida Yo me las arreglo sola Yo tengo mi diálogo Directo con el Señor Qué pena hermano Hermano querido Espero que tú no seas Una de esas personas Si no Porque dice Se dejan llevar De cualquier viento De doctrina Engañado Porque Satanás Está ahí en tu mente Para engañarte Para hacerte creer Que lo que tú estás Haciendo está bien Que lo que tú piensas Está bien Y no te permite Que esta palabra Te ayude ¿Por qué? El Señor dice Porque permite De a dos Servirme a una familia Porque se necesita Uno al otro Padre Agustín Sáchez Que en paz descanse Él decía En los retiros Más Que hubo una enseñanza Tremenda Lo que hace Y enseña más Son los testimonios ¿Y qué significa? Para que haya un testimonio Tiene que haber dos personas Mínimo Para que se hable Así que hermano Hermano querido Esperemos hoy día Que no seamos Esas crecidas Ni esos crecidos En el Señor Sino que seamos humildes Y pidámosle Señor Ayúdame A pedir esa ayuda Que necesito Para entender mejor Tu palabra Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz La luz De Jesús La luz De Jesús La luz De Jesús Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús